Yo daría mi vida por ti Y aunque no estés a mi lado Los días que estuve contigo Fui muy feliz Tú que me diste tu vida y tu corazón Tú que cada mañana mi mejilla besabas Con mucho amor Extrañándote siempre aquí estaré Extrañando tus besos Y sufriendo por eso ¿Por qué no estás aquí? Donde quiera que estés No te olvidaré Y aunque pase el tiempo Yo te esperaré Porque los momentos Más felices Contigo pasé De noche y de día Crecé la ilusión De tener de nuevo aquí tu corazón Y al tenerlo cerca Yo sería el hombre más feliz Y al tenerlo cerca Y al tenerlo cerca Y al tenerlo cerca Y sufriendo por eso, ¿por qué no estás aquí? Donde quiera que estés, no te olvidaré Y aunque pase el tiempo, yo te esperaré Porque los momentos más felices contigo pasen De noche y de día crece la ilusión De tener de nuevo aquí tu corazón Y al tenerlo cerca, yo sería el hombre más feliz Y al tenerlo cerca, yo sería el hombre más feliz